¿Dónde vives? ¿En mi casa? Sí, pero ¿dónde? En la tierra. ¿Con quién vives? Con personas. ¿Con qué personas? Con las que conozco. ¿Y a quién conoces? A las personas con las que vivo. ¿Y quiénes son esas personas con las que vives? O las mismas personas que conozco. ¡Ay, no mames! ¡Chubaca, Gerber! ¡Vámonos!